Música Felizmente estamos con ustedes agradecidos con todos los chicos y estudiantes del séptimo grado Bienvenidos a cada uno de ustedes Vamos a comenzar en este momento con el contenido 3.4 Que es la perpendicularidad entre un plano y una recta Esto está en la página 179 de tu libro Desmate Vamos a iniciar con el problema inicial Dice en la siguiente imagen se muestra una puerta abierta Esta es la puerta que está acá, se ha abierto Dice que relación posicional tiene la recta que pasa por AB y la que pasa por BC Esta es la recta AB y esta es la recta BC Que relación posicional tiene la recta que pasa por AB y la que pasa por BD Aquí está, le hemos llamado la recta N, recta M y la recta L El literal se nos dice que relación tiene la línea recta que pasa por AB con el plano P Acá toda esta parte es el plano y la recta siempre AB Vamos entonces a resolver y darle solución a este problema Podemos decir que según lo observado en la imagen L es perpendicular a M L es perpendicular a M También podemos decir que la recta L es perpendicular a la recta N De la misma forma la recta L es perpendicular al plano P Significa que el segmento AB es perpendicular al plano AB Teniendo en cuenta todo esto Como lo muestra la recta L es perpendicular a cualquier línea que está sobre el punto P Y que pasa por la intersección de L y el plano P En la imagen O En la imagen al punto O En este caso se dice que la recta L es perpendicular al plano También podemos afirmar que si una recta L es perpendicular a un plano P Entonces será perpendicular a todas las rectas que pasan por el punto O Que es la intersección entre la recta L y lo que es el plano P También podemos afirmar lo siguiente En prismas y en cilindros Las dos bases son paralelas Y se llama altura al segmento que une las dos bases Y es perpendicular a ellas En pirámides y conos Como en estos dos casos La altura es el segmento que une el vértice Y lo que es la base Y esta es perpendicular a esta última Fíjate bien en lo que es en el cilindro y en el prisma Lo que es la altura Son prácticamente paralelas Y en las pirámides también Vemos que la altura es el segmento que une el vértice y la base Que es perpendicular Bien, esa era nada más la parte que teníamos que ver con este contenido Una vez más un tema muy pero muy teórico Muchas gracias por continuar con nosotros Espero que hayas aprendido Y nos vemos siempre en la próxima Estudiantes del séptimo grado